...aquinoamericana, tradicional mexicana, música romántica, con un grupo que es toda una institución aquí en Zapata, un grupo más igual. Un grupo que comenzó hace ya bastantes años, hace cerca de 40 años, no más de 40 años, 40 y tantos. Y que comenzamos con una presentación, y digo comenzamos porque no me decía que pues ya estuve como parte del grupo. Y pues comenzamos con una presentación para recaudar fondos para las víctimas del bloqueán chichonal en Chiapas, que había hecho erosión y había afectado a mucha gente de las comunidades cercanas. Desde entonces, este grupo ha ido creciendo musical de todas las formas, con diferentes integrantes, algunos que estuvieron un tiempo y luego por distintas razones ya no continuaron. Por ejemplo, Héctor Macías de la Torre, su hermano Manuel, el Ollodábalos, en fin, muchos otros que hemos estado en el grupo, pero hay quienes han continuado con esta base. Y ahora pues están aquí festejando estos 45 años, algo así. Y bueno, el día de hoy estaremos algunos invitados también para acompañarlos. Tenemos aquí también gente que va a acompañarlos con una piecita para complementar lo que el grupo Masehuali nos tiene preparados para hoy. Así que, bienvenidos. Vamos a iniciar entonces con estos 45 años del grupo Masehuali. Bueno, el maestro Carlos ya dio una introducción en el grupo. Ha sido el francitario de los Masehualis que empezamos, que van a ser enatas. Éramos estudiantes, todos los de... unos en el ingreso, otros... Pobrecitos, me andaba de bien. Mi alma madre. Este... y... al final de los tiempos, ha habido... yo creo que como unos, diez, dos, se integran. El tiempo se los llevó. A nadie corrimos, con nadie nos peleamos. Venimos siendo una familia. Yo pienso que porque como fue a... porque no era lucrativo, era de corazón. Y... hay muchas canciones que se quedaron por nosotros. Una de... tantas que es una de las más significativas. El casito se novia de Don Pancho Madrigal. Y pues, ¿dónde te vamos a estar? Gracias por venir. Te digo que nos bendiga. Gracias. ¡Gracias! 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 Y se quedó pensando Me dijo un favor, no me iré lejano Que a nadie le vuelve, que me ha encontrado Que yo ya no quiero volver para allá Al fin, ya no le digo ni a ver llegar Tu Dios, su Adelina, su Adelina Los hijos crecieron y dónde están Pero mi vida cosecha, que me encantará Sin lo que más creo, nada es igual Sin lo que más creo, que nada será Con mi hija y sombrero será mi amor Por eso mi ayuda, me crees en paz Y a nadie le cuente que estoy de atrás Y a nadie le cuente que estoy de atrás Lo dejé tomando Lo dejé tomando Yo encendí un recuerdo Y me huí jugando Y me huí jugando Me pareció verlo Y mi mujer de monte Conriendo difund Y que ya no esconde Haciendo una Huella Para poner paycheck La paz ya de casa, el rojo al palmar. Casi tú, José novio, casi tú amar, sin tu paraíso todo había paz. Yo no sé qué culpa quieres parar, acá en el infierno de la ciudad. Casi tú, José novio, casi tú amar, sin tu paraíso todo había paz. Yo no sé qué culpa quieres parar, acá en el infierno de la ciudad. Gracias, gracias. Dentro de las canciones que se nos quedaron ahí, éramos unos eclécticos ahí de todas las tendencias. Hay una canción bellísima del folclor. Yo le decía que era de Jorge Capón y el bueno que la dio a conocer, pero no es de la samba de mi esperanza. ¡Gracias! 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 acompaña el profesor que tiene ya muchísimos años dando clases de una manera excelente en la Casa de la Cultura el profesor Juan Antonio Martínez en el año 98 o 99 que tuvimos el gusto de hacer un hermanamiento con la ciudad cubana de San Antonio de los Baños ya lo dije en Cuba y el profesor fue la primera vez que hizo equipo con nosotros ya llevamos varias y esta es de las importantes gracias por acompañarnos gracias sí esta es la siguiente canción la escuchamos que la escuchamos a nuestro amigo que nos ha acompañado durante varios años a Luis Manuel desde la Paloma nosotros le llamamos desde el primer cigarrillo creo que su nombre es el tiente sin una aportación cultural del ingeniero Verde y nada porque necesitaremos de la palabra toda la que está diciendo desde el primer cigarrillo esta noche esta noche con la interpretación del profesor David desde el primer cigarrillo la nueva oposición de los más iguales gracias gracias aplausos Y aquí yo, desde la mañana, yo pienso en ti, pida donde andas, no estás y se has perdido. Y aquí yo, desde la mañana, yo pienso en ti, pida donde andas, no estás y se has perdido. Y aquí yo, desde la mañana, yo pienso en ti, pida donde andas, no estás y se has perdido. Y aquí yo, desde la mañana, yo pienso en ti, pida donde andas, no estás y se has perdido. Y aquí yo, desde la mañana, yo pienso en ti, pida donde andas, no estás y se has perdido. Y aquí yo, desde la mañana. ¡Gracias! 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 Es una noche muy especial, independientemente de la actuación de nosotros como mundo, tenemos el, como dicen, a este evento se le llamó Maseguake y amigos. En este momento comenzamos con esta etapa. ¡Gracias! 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 Bueno, pues antes de continuar con esta etapa que ahorita nuestra compañera va a pasar a ser la primera, pero quisiera presentar a quienes el día de hoy están con la base de Maseguay y algunos ya de hace un rato. Esos 45 años no se hicieron solos. En primer lugar, allá en el Tororoche, en el bajo, tenemos al señor Manuel de la Torre. ¡Gracias! 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 También una de las más nuevas adquisiciones, sí, nuevecito de paquete, está el maestro Dalí Ruiz. ¡Gracias! 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 El decano del grupo, decano por Tascanas, por la edad también, por la edad, y además porque no solo comenzó en Maseguay, sino que esta semilla se gestó desde mucho antes en un coro que tenían en la iglesia por uno de los sacerdotes, ¿cómo se llamaba el padre? ¡Gracias! 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 Bueno, viendo nuestros acordeones, vamos a invitar a cantar una canción muy bella de un autor zapatío de las autoras zapatíos coincidir es una pasada vamos a reír a Marilu que pase por favor adelante Música Soy imprescindible en este mundo por un lado y hoy coincide que también está aquí coincidencia tan extraña de la vida tantos siglos tantos tempos tanto espacio y hoy coincide si me abrigo en los espacios o si quiero a mis ancestros retornar tanto miedo que me abrigo y me abrigo tantos siglos tantos tempos tanto espacio y hoy coincide y hoy coincide un sorprendimiento porque me abrigo tanto tiempo y bueno y yo coincide y yo coincide que me abrigo que me abrigo y yo coincide que me abrigo Cierre dos, veinticinco en las estrellas Y captura que empieza a florecer En las estrellas, veinticinco en las estrellas Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio En las estrellas, veinticinco en las estrellas Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Inconsciente ¡Gracias! 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 Y hablando de estar con nosotros, también quisiera mencionar a uno de los también principales miembros de Masehuali, que el día de hoy está por allá como público, está también nuestro querido amigo Jacinto Castillo. Bienvenido a Jacinto, ¿cómo estás? Y bueno, continuando con estos amigos que el día de hoy estamos aquí con Masehuali, vamos a pedir que pase por favor Martín Carrillo. Masehuali, que el día de hoy estamos aquí con Masehuali, que el día de hoy está por allá, Masehuali, que el día de hoy estamos aquí con Masehuali, que el día de hoy está por allá, Masehuali, que el día de hoy está por allá, que el día de hoy está por allá, Masehuali, que el día de hoy está por allá, 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 que el día de hoy está por allá. Un seren de escolar Que la niña de mi pueblo Llora Máser Wally, el día de hoy están aquí con nosotros Uno que va a interpretar una composición suya Una melodía que compuso él En aquellas épocas de la adolescencia Era sueños Se me hace que no eran sueños de Ana Eran los sueños sobre Ana Acerca de ella La de eso no lo digo Así que vamos a invitar a que nos interpreta esta melodía Juan Jesús Carrillo Bueno pues también aprovecho el comercial Agradecer la invitación Iniciamos como él mencionó Precisamente en el club Habimos de la cultura Y creo que la primera vez tocamos Por arroz, frijol Y despensa Y herramientas Muchas serenatas Y que sale Y pues es un gusto Esta noche Estar con Yo considero pues Mis mejores amigos Sí, no Ha sido este En la vida Esta es una trayectoria musical Alguien tenía que heredarlo Del abuelo Sabas Carrillo Martín Mi primo Algo me tocó a mí No creen que mucho Pero Es un gusto estar aquí Buenas noches Y vamos a interpretar Sueños de Ana No creen que mucho Gracias por ver el video. 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 Que yo creo que todo el mundo conoce su apodo, ¿verdad? ¿Desde qué año te lo pusieron? ¿Desde la primaria? ¿Desde la secundaria? ¿Desde la secundaria? ¿Desde la secundaria? Así es. Y bueno, pues otra gran amiga de este grupo que ha estado también participando en coros desde hace mucho tiempo y que ya todo el mundo la conoce y la quiere, ¿sí? Y nos va a interpretar una canción de Alberto Confesantara Gutiérrez. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! pero también nos hace Wally es acompañar la música nos han acompañado en momentos difíciles y bueno, al inicio así, para que no me agarres el entendimiento este, es de una de las canciones favoritas de mi papá de hecho hace exactamente 7 minutos ellos nos hicieron el favor de cantarla de verlo con mi papá y bueno la música acompaña por tus segundos este, incluso oye esta canción así como me la sabía hasta que había que cantar a mi papá entonces, agradezco tanto a mis estimados amigos a Manuel, bueno Fede, Hugo y bueno, ya ahorita cumpliendo por el Bruje David este, por ahí que anda Jacinto y Martín que también nos han acompañado en estos momentos porque la música está en las buenas y en las manos y gracias chicos pues gracias por invitarme yo falto mi hermano, pero aquí estoy con nosotros gracias muchas gracias y gracias por compartir estos momentos que pues son parte todo está bien todo muy bonito lo malo es que ahora me toca a mí así les digo porque la verdad es que nunca vi el mejor cantante en mi casa no digamos del grupo pero yo creo que una de las cosas que caracterizaron desde un principio la Maseruali fue el cantar canciones del folclore latinoamericano muchas del folclore al vino, el cóndor pasa hace un ratito cantaban la zamba de la esperanza de Jorge Caprune y también uno de sus autores favoritos era Carlos Mejía Godoy un nicaragüense y Carlos Mejía Godoy una de las características era que toma el habla popular de la gente de campo pues no solo de Nicaragua sino de toda América y esta canción que me tocaba a mí interpretar porque no era una canción que habla precisamente con esa forma tan pues tan característica de la gente de campo acerca del enamoramiento de un muchacho por una muchacha y precisamente se llama Cuando yo la vide de Carlos Mejía Godoy ay cuando yo la vide pero para mi y para mí lo mejor se la canta y cuando yo la vide lo dijería Cuando yo la vi de, fue por la bajada de gaspar en una perilla de brillo, con su tibetita, resta en la cintura, cuando te me deje, vi de la fila, si linda, bajo mía, que de te pereje, con el movimiento de su navadilla, cuando yo la vi de, en medio mío, que en broño, sentí el rey, con tu boca de pollo, ángel de la cerca, de un sesón, para para Dios, en el fuego, los pulso. Cuando yo la vi de, aquí menciona a la chingandea, que sufría la lluvia. Sus dos ojos bellos, más que los disfazos, eran dos hogueras, miraban despeños, como los dilapados de chingandea, que no quise decirle, ya que morían a los santos altares, pero fue imposible, cuando chachaleaban todos los hijares, cuando yo la vi de, en medio de broño, sentí yo el rey, como un gran de pollo. Si, nos vas a hacer la ventura, la ventura, el penude, es que teníamos dos termómetros. No había de quitarme. Venía cantando, no se quedó nada Cuando yo la vi de mi orden y placa No basta la saliva, se me puso chile Y yo quiso decirle Te llevo morena a los santos andales Pero fue imposible Pues me chanchaleaba todos los hicales Cuando yo la vi de mi orden y placa Sentía el pellejo como un gran demonio Para que la sepa me puse en su rumbo Para que no se recuerdo en un oscuro No se recuerdo en un oscuro Bueno, pues los dejo con el programa que ya tiene preparado Nace igual y Muy, muy especial El motivo lo va a comentar nuestro compañero David Bueno, se me va a escuchar ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos improvisando, perdón Que me falta si tengo a mi madre Que me falta si tengo a mi madre Soy feliz, soy feliz a su lado Tengo madre que llora por ti Si me salgo a mi madre Si me salgo a la calle Ella me buscará Si me encuentro en mi Dios Ella me llorará ¡Gracias! 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 ¿Qué usted es lo que se llama para conocer a todos? ¡Gracias! 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 Ni me llamo aquí Señor ¿Verdad? ¿Sí es increíblemente? ¡Gracias! 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 Una nueva confidencia Cuando el mundo se rompa para nosotros Cuando nadie se interponga en este amor Ese día nos preocupa Si la estrella se ha cambiado Antes de todo Tenemos que evitar los sueños De una vez ni modo Si la experiencia se ha cambiado Antes de todo Tenemos que evitar los sueños De una vez ni modo Gracias, gracias Ahora nos vamos a ir Un poeta este, Antonio Machado Como que lo sacó No estaba muy injusto Pero sí, él lo levantó y lo mandó a todo el mundo Y ahí, el caso curioso de esas eran dos hermanos Antonio y Manuel Manuel también fue Nomás uno era muy conservador Y el otro muy republicano O sea, estaban en los dos bandos Y pues, Antonio Machado fue en la cárcel Y nos dejó cantar Cerrarle musicalizador Hay un pequeño poema del hermano del conservador Que dice, más o menos Que a mí me fascina ese pedazo Dice, las coplas, coplas son Y cuando el pueblo las canta Las coplas del pueblo son Cantar con el maestro David ¡Aplausos! 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 Entraídos y gentiles, como pompas de la flor. Menos a ver los pintajes, el sol y gran alacodal. Abro el cielo a su temblada, subitamente y quebrarse. Nunca pensé en la gloria. Caminante, son chingüillas en el camino y nada. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha podido avisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mano. Caminante, no hay camino. Habla precisamente de todas esas vacas que habitaban en ese estado y que eran ordeñadas por don Nego. Compadre, felicitanos con esa canción. Pero antes, quisiera invitarte, sabemos que tu memoria es muy límida y queremos que nos demuestres que en esa corta edad que tienes, todavía recuerdas todos los nombres de las vacas que estaban en ese estado. Para los que no están organizados, en esos tiempos, yo creo que como todo explota tan intensamente, en ese tiempo que fuimos ordeñadores, mi papá tenía un papá, tenía un papá, las fuentes, mis queridas fuentes, y a las vacas me ponían nombres. Y normalmente los nombres variaban desde las mujeres que salían en las novelas, me acuerdo, la Yesenia, la Leondina, la Consentida, la Gorila, la Borrega. Y si eran los nombres entonces, los empezaste a nombrar y las vacas se llenaban y entraron a los estados. Entonces, Carlos me lleva hoy, pues, con toda esa capacidad musical que tienen para representar a su pueblo Nicaragua, y suena por todo el mundo, es como donde inserió a mi compadre, empezamos con los lacos y hasta que están. Gracias. 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 Bueno, bueno. Bien, antes de que se vayan, les pido un fuerte aplauso, por favor, aquí a... la ciudad de México... mucha gente, la ciudad, la ciudad de México... mi ciudad. ...hemos a ellos, pues, una ciudad de México. La ciudad de México. No bonita de México, esa ciudad de México. Y por lo tanto, por lo tanto, es mi ciudad, ¿por qué? Neco y a Zapotlán Neco sin más igual. Son parte de ellos. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por también hablar con Cuco, y lo veo ahora. Es que se ve en diferentes generaciones, y eso es bueno. Incúlquenle a los nuevos que conozcan estos jóvenes talentos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Perdón. Se me olvidaba aquí un aplauso para el ingeniero que estuvo moviendo hoy en Cali y todo. Gracias a ustedes. Como siempre, por estar a todo. Bueno. Muchas gracias. Buenas noches. Arroz, que anhelan ya un triste. Arroz, canela ya un triste. Satanás, ¿por qué estás triste? Porque con más del cual y no pudiste. Escuchamos, ¿por qué estás triste? Gracias.